Y ahí hay gente del canal Destinos y Más, ¿todo bien con ustedes? En el video de hoy les voy a contar todo sobre los últimos días que viví en Río de Janeiro y obviamente cómo fue llegar aquí a Montreal. Bueno, si ustedes están prontos para emigrar, saben que demora bastante emigrar, que es un proyecto a largo plazo y que obviamente tomó varios años, por lo menos para nosotros. Porque claro, emigrar a Canadá y principalmente a Montreal, que es una ciudad bilingüe, exige que aprendas dos lenguas y además que tengas que hacer un montón de pruebas de proficiencia. Además de toda la plata que tenés que ahorrar para poder viajar. Y además de las pruebas, además de todo lo que ustedes tienen que gastar, también el gobierno te exige tener una cantidad de plata en el banco para poder emigrar. Pero sobre informaciones de cómo emigrar a Montreal y a Canadá, eso lo vamos a ver después con gente especialista que va a hablar mucho mejor de lo que yo les puedo pasar. Lo que ahora vamos a contar es cómo viví todo ese tipo de transición que realmente es un poco complicado, porque obviamente fueron 12 años en Río de Janeiro, tenés un trabajo, tenés una vida, tenés una cultura y eso lo tenés que ir desmembrando poco a poco en los últimos meses para poder vivir en otro país. Para mí no fue tan complicado porque como yo ya había vivido una cosa similar en Uruguay y yéndome para Brasil, bueno, yo toda la parte emocional de desprenderme de la familia, de desprenderme de la cultura, de los amigos, por más que yo me siento brasilero, por más que la familia de mi esposa se convirtió en mi familia, es como que yo ya estaba un poco más preparado para todo este tipo de cosas. Pero dejar un trabajo de muchos años, dejar amigos y obviamente todo lo que envuelve la parte cultural puede llegar a chocar un poco. Entonces llegó el momento de salir de mi trabajo y nos fuimos para la casa de mi suegra durante 3 meses, que vivía en Sacuarema, hay varios videos sobre Sacuarema aquí, que es un lugar maravilloso de Río de Janeiro, si viajan tienen que conocerlo, principalmente porque es un lugar de playas hermosas y además de olas grandes, o sea, si a ustedes les gusta el surf, aquí se disputa uno de los circuitos del mundial de surf y aquí tenemos un video contándoles absolutamente todo sobre eso. Entonces una vez con todo ya pronto, ya sin trabajo y viviendo en la casa de mi suegra, nos organizamos para venir aquí a Montreal. Psicológicamente es un peso, además de que esos últimos días nosotros por suerte tuvimos la oportunidad de estar juntos, pero hay mucha gente que deja su trabajo, deja su casa y en dos días está emigrando y eso para mí no tiene precio. Yo creo que el último mes tiene que estar bien organizado para que puedas estar con tu familia y tus amigos y que te puedas por lo menos crear imágenes mentales para que lo puedas utilizar como combustible en el próximo país. Y como hay un viento de la concha de la lora, me metí en casa para poder continuar hablando con ustedes. Tal vez sea una estupidez lo que estoy diciendo, pero realmente una de las cosas más difíciles es organizar toda tu vida en un par de maletas, buscar todo y que sobren cosas. Eso es lo más difícil porque tenés que desprender de cosas que las has construido, las has juntado durante toda tu vida y eso realmente duele, no solo para mí sino para todo el mundo. Realmente no es una cosa de ser materialista o no ser materialista, son cosas que de repente te hacen acordar tu primer empleo, que son cosas que te compraste con el esfuerzo de tu frente. A mí me costó muchísimo desprenderme del 80% de lo que era mi computadora, realmente fue bastante difícil y obviamente pensar en las nuevas ropas, pensar en las nuevas cosas porque evidentemente Río de Janeiro no tiene nada que ver con Montreal, principalmente en las temperaturas. Una de las cosas que más nos ayudó fue ese tipo de balanza manual en donde podés pesar las balanzas para saber cuánto podés poner en las maletas. Y también otra cosa que nos ayudó mucho fueron este tipo de bolsas que las utilizas al vacío para chupar todo el oxígeno que hay adentro y realmente se compactan y podés poner más cosas adentro de tu maleta. Pero claro, una cosa es comprimirlo y otra cosa es el peso, puede entrar más cosas pero de repente tengas más peso. Y ahí que tuvimos grandes problemas porque la compañía nos permitía una maleta hasta 32 kilos y las otras eran de 23 pagando 100 dólares por cada una de las maletas. Otra cosa que estresó muchísimo era juntar todos los papeles y estar con 100% de seguridad que llevas todo, lo revisás 40 mil millones de veces, es realmente pesado pero fue una mudanza bastante complicada primeramente porque nosotros tuvimos en 90 días dos mudanzas. Como pueden ver el video de la mudanza en donde nos fuimos de la casa de Río de Janeiro para Sacuarema primero y después obviamente de Sacuarema para Montreal. Entonces es un viaje. Bueno, mudarse una vez ya es difícil, imagínense dos veces y obviamente a cada mudanza un proceso de limpieza de cosas que son necesarias y de cosas que no y obviamente yo no soy un acumulador pero habían cosas que realmente me daban mucha tristeza tener que dejarlas o venderlas. Y sí, dejé muchísimas cosas que le tenía muchísimo apego o que voy a demorar mucho a comprar nuevamente y que realmente es parte del proceso que lo tenés que ir haciendo. Es estúpido lo que estoy diciendo porque hay gente que dejamos que la amamos y obviamente no la vamos a poder ver pero también hay que entender que en este momento de reconstrucción todo lo que ustedes se puedan llevar para el nuevo país va a ser menos plata, menos esfuerzo, menos tiempo y eso sí, te da una impresión de que no fuiste tantos pasos para atrás. La parte emocional, la parte de la familia es otro tipo de cosa complicada. Les pido, les digo, les recomiendo que si ustedes están yendo de su país gasten la mayor parte del tiempo con su familia y que se organicen para hacer todas las tareas burocráticas de una mudanza para otro país toda la parte de documentos, toda la parte de revisiones médicas y todo lo que tengan que hacer pero en horarios en donde se puedan coordinar con sus amigos, con su familia que puedan comer absolutamente todas las comidas tradicionales de su país. Hoy en día el mundo está súper globalizado y hay muchísimas opciones para hacer cosas de tu país en otros lugares. A mí que soy uruguayo, que somos un país pequeño, no me quedan muchas cosas para uruguayas en el mundo para hacer ni comidas ni cosas, pero a ustedes probablemente sean de un país mayor tengan la posibilidad de ir a algún supermercado especialista en cosas latinas o en cosas europeas y que lo puedan conseguir mucho más fácil. Pero la recomendación es, anda panzada de todo lo que puedan comer vayan a todos los lugares culturales que puedan ir porque después es complicado y principalmente si viajan a un lugar tan lejos como puede ser, por ejemplo, Canadá. Y bueno, sé que es un vídeo corto, medio choto, que no dice nada pero es porque voy a hacer la introducción al próximo vídeo que es la salida de Rio de Janeiro y nuestro primer día viviendo en Montreal. Fue un caos, no se lo pueden perder. Y claro, si estás viajando para Montreal no te pierdas los vídeos que van a salir sobre todo de Montreal, sobre las cosas para hacer, cultura, un montón de cosas y obviamente si te estás yendo para Rio de Janeiro no te podés perder los más de 300 vídeos que tenemos hablando sobre esta ciudad maravillosa. Ah, pero yo no me voy a Rio de Janeiro, me voy a Buseos, a Real del Cabo, Tulum, Cancún, Playa del Carmen, Buenos Aires, Montevideo, París, Bogotá y mucho más. Bueno, entra al canal que tenés un montón de vídeos contándote absolutamente todo lo que tenés que saber para poder viajar. Entonces, destineros, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.